¡Fuimos timbados! ¡Tipados! ¡Embaucados! ¡Fuimos timbados! ¡A ver! ¡A ver que alguien me explique! ¡Fuimos timbados! ¡Fuimos timbados! Maravillosa jugada! ¡Gracias! ¡Gracias! Esos bastardos me mintieron. ¡Qué bonita canción! Me están dando ganas de bailar un pinche cuñón bien loco, un pinche cuñón bien loco. Un, dos, seis, uno. We've got a lost iPhone. Has somebody lost their iPhone? Someone's calling it. Should I answer it? Can we remix it? One, two, three. One, two, three.